Hola, buenas tardes a todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es glucólisis, que pertenece al metabolismo de los carbohidratos. La glucólisis es la vía citosólica de todas las células para el metabolismo de la glucosa, que parte hacia piruvato y lactato. Puede funcionar de manera anaeróbica al regenerar NAD oxidado, que esto se va a requerir en la reacción de gliceraldehído 1-fosfato-deshidrogenase, al reducir piruvato hacia lactato. El lactato es el producto terminal de la glucosa en situación anaeróbica. O sea, el producto terminal es el lactato en condiciones anaerobias. La glucólisis está regulada por tres enzimas que catalizan reacciones desequilibradas, lo que es la exocinasa, fosfofructocinasa y la piruvatocinasa. El piruvato se oxida hacia acetilcoa mediante un complejo de múltiples enzimas que se denomina piruvato-deshidrogenasa, que esto va a estar dependiente del factor derivado de una vitamina, en específico lo que es el difofato de diamina, que es la vitamina B1. Las condiciones que involucran un deterioro del metabolismo del piruvato suele llevar a lo que es acidosis láctica. Ya que hemos analizado aspectos importantes, ahora vamos a mencionar todos los pasos de la glucólisis. En general, son 10 pasos para llegar a lo que es la reacción global de la glucólisis. Primeramente, partimos desde la glucosa. La glucosa pasa a glucosa 6-fosfato mediante una enzima que cataliza, que se denomina exocinasa. Esta enzima fosforila la glucosa, o sea, que le añade un grupo fosfato a la glucosa 6-fosfato. Y se ocupa un ATP, o sea, se gasta un ATP a partir de ATP. Luego de eso, la glucosa 6-fosfato pasa a fructosa 6-fosfato mediante la catalización de la enzima glucosa 6-fosfato exocinasa. Luego de eso, la fructosa 6-fosfato pasa a fructosa 6-bisfosfato mediante la enzima que cataliza fosfofructosinasa. Aquí se gasta el segundo ADP a partir de ADP. Luego de eso, aquí hay una ruptura en la fructosa 1-6-bisfosfato. Generalmente parte a fosfato de dihidrociacetona o también dihidroacetona fosfato. Y esta pasa a gliceraldehido 3-fosfato mediante lo que es la enzima triosa fosfato isomerase. O sea, lo que se hace es que se isomeriza. Ahora, cuando ya tenemos gliceraldehido 3-fosfato, pasa a bifosglicerato. Aquí esta reacción está catalizada por el gliceraldehido 3-fosfato de hidrogenasa y se va a obtener el primer NADH. Luego de eso, el bifosfoglicerato pasa a 3-fosfoglicerato. Prácticamente aquí se genera el primer ATP a partir de ADP y va a estar regulada por la enzima fosfoglicerato sinasa. Luego de eso, cuando tenemos 3-fosfoglicerato, pasa a glicerato fosfoglicerato 2 mediante la catalización de la enzima fosfogliceromutasa. Luego de eso, cuando ya tenemos 2-fosfoglicerato, tiene que pasar a fosfoenol piruvato. Aquí esto va a estar mediado por la enolasa. Y por último, de fosfoenol piruvato pasamos a piruvato y se va a formar el segundo ATP. Y aquí tenemos lo que es la vía de la glucólisis. Usualmente, cuando ya hemos tenido toda la vía, la reacción global de la glucólisis es glucosa más 2-NAD, más 2-ADP, más 2-fosfato. Lo que va a dar el producto de la reacción en sí, donde cuando ya terminamos el ciclo de la glucólisis, vamos a tener como resultado 2-NADH, 2-piruvatos y 2-ATP. Y ahí tenemos lo que es el producto de la glucólisis. En síntesis, 2-NADH, 2-piruvatos y 2-ATP. En síntesis. Y para terminar, sabemos que un mal metabolismo del piruvato nos conlleva a acidosis láctica. Y cabe mencionar que la regulación de la vía de la glucólisis es para estar mediada por 3 enzimas. Exocinasa, fosforoctinasa y piruvato sin hace. He tratado sólo un poco resumido. Cualquier duda, comentario, sugerencia, lo puedes dejar en la cajita de comentarios. También te invito a que te suscribas para apoyo al canal y también para más contenido, información médica. El próximo módulo será sobre lo que es el metabolismo del glucógeno. Y después viene lo que viene la vía pentosa, la oxidación de la pentosa. Hemos llegado hasta acá. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos a la próxima.